Flow, 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 dime algo Nicky, Nicky, Nicky Jam Uh, 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 yeah Say, baby, tú sabes Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejó con ganas? ¿Ya te diste cuenta que esta relación no es sana? Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Tú me llamas y yo te piso Y yo te saco a tamo Y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja No me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby Que pedir permiso Tú solo cállate Que aquí va a estar hasta tarde Te tengo ganas, baby Llegale y no tarde No sé por qué Tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta Entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapátele al pana Y quédate hasta mañana Yo te hago el favor Solo mándamela a Ubi Soy tu amante Se llama la movie Donde mi papel Es con placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes Que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Solo night Baby, tú me llamas Entro a tu casa Y rápido él te llama Cuidado Recoge la cama Pa' que cuando llegue No sospeche nada Cuidado Si fui yo Si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé Y después la calenté Mala mía Si yo se la quité Pero ella sin gatear Que yo rendí a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos Tú y yo nos miramos Como si las miradas mataran Es pa' que estuvieses muerta Ya hace rato Yo te parto De inmediato Cada vez que te haga algo raro ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez Con tu novio Y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta Que esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Yo te hago el favor, bebé Que él te esté peleando Riz Music